Bueno, vamos a empezar dividiendo polinomios. Vamos a empezar con uno facilito, como este. ¿Cómo se dividen dos polinomios? ¿Cómo se dividen dos polinomios? 3x cubo menos 3x cuadrado. Le cambio el signo y lo pongo aquí debajo. Es decir, lo que estoy haciendo es restar. Pero yo no sé restar porque soy informático. Entonces yo le cambio el signo y luego lo sumo. ¡Anda! La que he liado. Me da cero. Bueno, bajo el siguiente. 4x entre x, 4x entre x, 4, más 4. 4 por x más 3 es 4x más 12. Le cambio el signo, menos 4x menos 12. Y lo pongo aquí. Queda cero menos 17. Fácil, ¿no? Bueno, pues más fácil todavía. Esto se puede hacer por Ruffini. Se puede dividir por Ruffini solo cuando esto está... Menos 5 menos 12. Solo se puede dividir por Ruffini cuando esto tiene x elevado a 1. Entonces yo podría hacer esta división por Ruffini de siguiente modo. Pongo los coeficientes. Y pongo aquí el opuesto de este número. Aquí pone más 3, pongo menos 3. Y hago Ruffini. Bajo el 1, menos 3 por 1, menos 3. Menos 6, menos 3 por menos 6. 18, 18 y 4. 22. Ya está mal. Está mal, está mal. Está mal. Aquí hay algo horrible. Ha ocurrido algo horrible. ¡Hala! Que esto es un menos, hijo. La madre que me parió. Es que ya me he extrañado ni quería ser feliz. ¿Eh? Es que ya me he extrañado ni quería ser feliz. No.